Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. En estos días en los que hay muchas personas que tienen o quieren hacer un regalo, y bueno, muchas personas tienen una especie de pequeño problema, no saben qué regalar, no saben si la idea que tienen va a caer bien. Uno de los regalos que casi nunca falla, que a casi todas las personas les viene bien, es regalar un perfume, una colonia, y todo este tipo de regalos. El perfume quizá es algo que ha acompañado a las personas, quizá desde sus inicios, en este mundo o en otro, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, daros cuenta que en la antigüedad, de que se empezó a hacer fuego y demás, pues evidentemente los hombres apreciarían, las personas apreciarían, que ciertas maderas, ciertas plantas, al quemarlas, pues les prendían unos u otros olores, o sea, eso es evidente, y quizá empezaron a tener preferencias por eso, por quemar unas plantas que tenían mejor aroma que otras que tenían un aroma peor, eso en caso de poder elegir, o utilizar, digamos, esos aromas para unas u otras ocasiones, empezar a quemar plantas para hacer, digamos, reuniones, o celebraciones, por ejemplo, de caza, de historia, o sea, son ejemplos que os pongo de distintas situaciones que desde la antigüedad podían, digamos, mostrarle al hombre, al igual que la misma naturaleza, el olor de unas flores, el olor de unas plantas, pues le iban mostrando el mundo de los olores, pues las sensaciones de los olores, incluso muchos de ellos, muchas plantas al quemarlas, o muchas plantas incluso al olerlas sin tener que quemarlas, simplemente con aspirar su polen, pues provocaban en ellos no simplemente esa, digamos, ese olor que les era, digamos, agradable, sino quizá algunas plantas al quemarlas les provocaban otro tipo de resultados, algún tipo de efectos en ellos, de unas u otras, algunos les podían provocar eso, concentración, muchos personajes empezaron a usarlas para eso, muchas personas desde la antigüedad que, bueno, las podemos considerar iluminados, personas que eran llamados brujos, brujas, chamanes, alquimistas desde la antigüedad, y que vemos que iban utilizando, digamos, los perfumes, los olores, los aromas, perfumare, viene de dos palabras latín, perfumare, fabricar humo, o sea, la forma de, en la antigüedad quizá, hacerse con los beneficios de las plantas, al menos para la mayoría de las personas, era quemar esas plantas, por ejemplo, y aspirar sus olores, cosa que les era beneficiosa a muchos niveles, de que ya iban teniendo los conocimientos sobre unas u otras plantas, ya digo, los alquimistas, imaginaros recordar aquella historia de los reyes magos, como desde la antigüedad, entre los tesoros más valiosos de esos, esos brujos, chamanes, magos, los reyes magos, estaba el oro, pero por supuesto también estaba el incienso, la mirra, o sea, inciensos para provocar una u otra, uno u otro efecto en las personas, incluso imaginaros todos estos personajes, los sabios de la antigüedad, todos tenían una especie de relación con muchísimas plantas, los adivinos, como las sibilas, asociados muchas veces a plantas como la amapola, asociados a plantas como la marihuana, asociados a todo tipo de sustancias, incluso naturales, algunas que emanaban del interior de la tierra, que quizá les hacían de llegar a un estado de conciencia muy distinto al que tenían antes de eso, aspirar esos perfumes, esos aromas. Ya digo que la historia quizá viene de eso, del humo, pero imaginaros que ya en la antigua Sumeria, en el antiguo Egipto, pues hay registros que podríamos, digamos, señalar que tienen referencia a esos perfumes, quizá otro tipo de forma de hacerse con los beneficios de esos perfumes de la naturaleza, quizá todos esos iluminados, todos esos magos, brujos y demás sabios, por decirlo de alguna manera, lo que iban haciendo era manipulando todo, todos los elementos, como los alquimistas, no sólo convertían el hierro en oro, por decirlo de alguna manera, sino que quizá, incluso mediante el poder de las plantas, al igual que los chamanes hoy, por ejemplo, con las yahuasca y demás, mediante el poder de las plantas, lo que hacían era no sólo cambiar unos elementos químicos en otros, unos metales en otros, sino unos estados de conciencia en otros, por decirlo de alguna manera, unas realidades en otras, unas formas de ver el mundo en otras. Todo esto, ya digo, es muy amplio, digamos, de puntualizar. Hay muchas cosas que decir sobre este tema. Por ejemplo, daros cuenta que los mismos samuráis de Japón, una terapia que os hable por ahí, hay un vídeo sobre el tema, una terapia shirinjoku, en la que, tras muchos estudios de distintos científicos, han visto que sí, que en realidad esa terapia del shirinjoku, de los maestros samuráis, es muy beneficiosa para las personas. Se trata de eso, de irte a, por ejemplo, a los bosques, terapia de bosque, que se llama baño de bosque, se van a los bosques, a eso, a aspirar, pues, como os digo, a abrazarse a los árboles, a abrazarse a la naturaleza, a aspirar todos los olores y todos los aromas, todas las sustancias que limpian el cuerpo y benefician el cuerpo de la naturaleza, todas las plantas, ya digo, tienen sustancias volátiles, como el olor, las que provocan el olor, son volátiles, pesan menos que el aire y son volátiles y son como nosotros las podemos aspirar, son como humo, por decirlo de alguna manera. O sea, todas estas sustancias, todos los perfumes, desde la antigüedad, por muchos tipos de, o sea, de sabios, filósofos, los filósofos, los sabios, quizás, muchos de ellos eran los mismos. Escribían de muchas formas, pero ya digo, principalmente en cuentos, la mayoría en cuentos, luego quizás a algunos se les ha señalado como que, bueno, sus historias eran más reales, eran más cercanas a la realidad que ocurrió en la antigüedad, y otros se les ha catalogado más como eso, como cuentacuentos, por decirlo de alguna manera, pero al final eran esos grandes sabios, grandes hombres que tenían todos grandes conocimientos, porque entre ellos luego al final estaba ese hermetismo que quizás empezaron a tener cada vez más, viendo que, bueno, los secretos que les contaban a la humanidad, como aquel Sócrates, esa forma de, aliarse con la naturaleza, de entrelazarse con la naturaleza, de aprender de la naturaleza, todo está en la naturaleza, daros cuenta, incluso las películas estas que nos cuentan de indios y pistoleros, daros cuenta, como aquella pipa de la paz, de los indios, que tenían esas, esos brujos, ¿de qué eran esas pipas de la paz? Pues de sustancias quizás, ya digo, como los chamanes, los chamanes eran esos brujos que nos cuentan de todas esas tribus, y todos esos chamanes, evidentemente, tenían unos conocimientos mucho mayores de lo que todas esas películas, las películas de Tarzán, las películas de pistoleros, en las que, bueno, todos esos chamanes no podían quitar ningún dolor, prácticamente, bueno, eran poco más que eso, una mentira, y en realidad luego vemos que todas esas personas, todos esos sabios de las tribus, de eso de la antigüedad, tenían unos conocimientos extraordinarios, de hecho, la mayoría de las medicinas se han extraído de todos esos remedios de todas esas personas, de todas las tribus de la antigüedad, muchas medicinas se han, digamos, perfeccionado, hay sustancias que la naturaleza, incluso tal cual como las muestra, como no las da, solas, como muchas sustancias, como la ayahuasca de los chamanes, ninguna de las plantas que se utiliza por sí sola, produce efecto alguno, o prácticamente, al margen de sus beneficios, digamos, que tengan las vitaminas que tengan, las tal, los minerales y demás, pero ningún efecto extraordinario, ese humo, esa sustancia, ya digo, nuestro cuerpo, nos alimentamos, no sólo de lo que comemos, nos alimentamos de lo que comemos, de lo que bebemos, de lo que respiramos, incluso como las plantas, esa, digamos, nutrición, esa alimentación foliar, por las hojas, por nosotros, por la piel, también, eso, al margen de, expeler, afuera, el sudor, distintas sustancias, que puedan ser perjudiciales, eso, en nuestro organismo, y que, a través de la piel, las expulsamos, pues también, nos alimentamos, por la piel, por el pelo, ya digo, por el aire, todo nos alimenta, y hay muchos alimentos, hay muchas sustancias, que al tomarlas, de una u otra forma, evidentemente, provocan nosotros, digamos, ciertos efectos, unos efectos que, ya digo, como el libro de, Patrick Sorkin, ese perfume, ese, perfume que embriagó, a todos, a miles de personas, que lo querían, eso, mutilar, machacar, hacerle todo el daño posible, por aquel daño que había cometido, asesinar a, múltiples jóvenes, para extraerles el perfume, perfecto, el perfume del amor, el perfume que embriagó, a todas esas miles de personas, pasó de ser un diablo, que querían matar, y machacar, torturar, a ser un dios, todos alabaron, y, bueno, muchachos, pues, un poco, la historia esta de hoy, va de eso, en que, los perfumes, nos embriagan, quizá, mucho más, de lo que nosotros, queremos, quizá, hay perfumes que, nos tranquilizan, incluso, hay perfumes que eso, como el café, nos despiertan, por decirlo, de alguna manera, y quizá, hay perfumes de plantas, o combinaciones de plantas, al igual que hay infusiones de combinaciones de plantas, que, como la ayahuasca, nos llevan a eso, a otras realidades, quizá, también podría haber, combinaciones, de perfumes, que nos llevaran también a, otro tipo de realidades, ya digo, humo, humo como el incienso, y, como, os dije el año pasado, por estas fechas, en la navidad, cuando estaba haciendo, digamos, estos vídeos, de, este diciembre loco, os mostré, como hacer inciensos, de distintas formas, bueno, podéis ir al vídeo, mirar el vídeo, de como hacer esas sustancias, esa esencia, ese incienso, pero, os prometí, que iba a hacer, también un vídeo, sobre, bueno, para mostraros, como hacer barritas de incienso, para ya quemarlas, porque eso era, hacer el incienso, lo que era la esencia, que en diversos aparatos, se pone eso, quemar, ese incienso, esa esencia, pero si lo que queréis hacer, barritas, o conos de estos de incienso, pues, tengo que hacer un vídeo, también, a ver si estos días, puedo, y lo hago, eso sí, totalmente natural, y, eso, casi gratis, o incluso, la versión básica, va a ser gratis, aunque luego tenga algunos, añadidos, pero añadidos, esos, también, baratitos, cosas que tenemos en casa, y demás, y ya digo, y todo natural, y a ver si hago ese vídeo, sobre las barritas, y los conos de incienso, y, quizás luego, eso ya no lo prometo, pero, haga también un incensario, para eso, para quemar, las barritas, y esos conos, sabéis que hay conos de esos, que son de humo invertido, son incensarios, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, donde se queman los conos de incienso, y, en vez de subir el humo, lo que hace es bajar, para abajo, hay algunos, esos incensarios, de esos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, que son como una cascada, ponen el cono arriba, y el humo, parece como el agua, porque va bajando, o sea, el humo, en lugar de subir, baja, eso es, eso, humo, inverso, por decirlo de alguna manera, si puedo, si, porque, esos son vídeos, que no son como estos vídeos, bueno, los hago como esos, se me viene una idea a la cabeza, y, recuerdo, rememoro dos ratos, tres, y demás, y, lo que me va saliendo, son cosas que las tengo que hacer, tengo que hacer distintos cortes, ya digo que, de que pueda, a ver si, hago esos vídeos, porque creo que son bastante interesantes, y eso, el mundo de los inciensos, el mundo de los inciensos, hoy en día, la aromaterapia, los perfumes a todos los niveles, tanto perfumes, ya digo, estos, conos y barritas de inciensos, son una forma de, eso, aspirar y beneficiarnos de los perfumes, de la fabricación de humo, aromaterapia de muchas formas, perfumes, colonias, sustancias, que nos dicen algo, sustancias que provocan en nosotros, una u otra sensación, bienestar, tranquilidad, emotividad, incluso eso, alegría, y que queréis que eso os diga muchachos, que ya hemos hecho un ratillo, feliz existencia, y eso, que somos uno, que soy otro tú.